Buenas tardes, Laxmi y Lucas, empezando por la izquierda. Hola, buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros a dos entrevistados. Por una parte está a mi izquierda, Laxmi Nazabal, que es de Ghecho y estudió Bellas Artes y ha trabajado en arquitectura interior. Y por otra parte está Lucas Abajo, que nació en Baracaldo y es ingeniero técnico en diseño industrial y ha trabajado en interiorismo y en estudios de diseño. Los dos se conocieron haciendo un máster de diseño de producto en Inglaterra, becados por DZ, que estábamos diciendo que es una mítica escuela que hoy en día está integrada dentro de lo que es la BEAS, dentro de la Diputación de Vizcaya. En su momento formo a muchos de los actualmente diseñadores de productos que hay en todo el País Vasco e incluso fuera. Bueno, vosotros dos habéis creado algo relacionado con el diseño, evidentemente, que es MUCA, MUCA Design Lab. ¿Qué es lo que ofrecéis? Bueno, básicamente nosotros somos un estudio de diseño industrial o diseño de producto y, bueno, tratamos de dar soluciones innovadoras a problemas de la gente. Es decir, sobre todo ayudamos a las empresas a dar forma a sus productos, ¿no? Tanto en el ámbito estético como en el ámbito ergonómico y en la parte de desarrollo, normalmente, de las carcasas, de las envolventes, de la parte un poco que se ve del producto, ¿no? Que es usable por el usuario y demás. Vale. Normalmente, este tipo de labor, las empresas lo subcontratan o lo hacen internamente. ¿Cuál es lo más habitual? Bueno, hay un poco las dos vertientes, ¿no? Pero la mayoría de empresas prefiere subcontratarlo porque, al final, al estar dentro de la empresa, acabas estando un poco contaminado como diseñador por los métodos, las formas en las que se suelen hacer las cosas. Y, entonces, siempre una visión externa de la empresa aporta más desde la innovación y desde un punto de vista un poco más limpio, ¿no? A la hora de aportar soluciones innovadoras a los productos. Además que deduzco que las empresas no necesitan un diseñador de producto constantemente. Eso es, sí. Bueno, hay algunas empresas que sí, ¿eh? Quiero decir que también internamente, pues, sí que desarrollan. Pero es verdad que suelen requerir, aunque tengan internamente diseñadores industriales, por lo menos cada cierto tiempo requerir hacer colaboraciones con diseñadores externos. Básicamente, un poco, pues, para dar esa visión novedosa, innovadora, que a veces, pues, igual la gente que está internamente, pues, no es capaz de, ¿no? No es que se acomode, pero al final, pues, se acomode igual estéticamente o... Sí, igual más el departamento de diseño interno de las empresas se dedica más a la parte productiva más técnica, no tanto a la estética. Entonces, es esa parte la que suelen pedirnos. Muy bien. Y, bueno, ¿cómo surge la idea de crear vuestra empresa? Pues, vos habéis trabajado hasta entonces por cuenta ajena, ¿verdad? Sí. O igual como freelance también, pero nunca habéis... Bueno, yo empecé mi trayectoria como freelance. Es verdad que trabajé con muchos, con varios estudios como freelance. Luego estuve una temporada trabajando en otro estudio que acabé de director creativo también otros tres años. Y LASMI siempre ha trabajado, trabajó por cuenta ajena, no en arquitectura interior. Y es verdad que en los últimos años nos veíamos un poco más enfocados al mundo del interiorismo. Y, al final, pues queríamos volver un poco a la parte más de producto, que es la parte que más nos apasiona y nos gusta a nosotros, ¿no? Ajá. O fue lo... Sí. O sea que el emprender también tenía que ver un poco con vuestra vocación, ¿no? Sí. Sí, el objetivo era hacer realmente lo que nos gustaba y de lo que nos sentíamos plenos, ¿no? Haciendo. Entonces, pues, fue la búsqueda de una profesionalización un poco más en el sector que más nos gustaba. Vale. Y, bueno, entonces decidisteis que la única forma de hacer realidad esa vocación era emprendiendo. Y, bueno, siempre es mejor dos que uno, ¿no? Es más llevadero, digamos. Las penas son más llevaderas. No sé si es mejor, pero es más llevadero. Sí, sí. Y, entonces, ¿qué pasos habéis dado para montaros vuestra empresa? Bueno, nosotros empezamos con MUCA en 2011, en noviembre de 2011. O sea, hemos hecho, hace poco hemos hecho ya 10 años. Y es verdad que, bueno, pues, cuando montamos el estudio, bueno, hay una parte que sí sabíamos hacer, que era la parte de diseño de proyectos y tal, que es la que más controlada teníamos, la que podemos, bueno, un poco la que ofrecemos nuestro know-how. Pero en la parte empresarial, pues, siempre estás un poco verde, ¿no? Porque no lo has hecho tanto. Y, bueno, pues, contamos, por ejemplo, con un ayuntamiento de Bilbao, con Bilbao de Quincha, a la hora de desarrollar un poco el proyecto, como tal. También ayudarnos a ciertas ayudas que siempre vienen bien, pues, para emprender. Y, bueno, pues, así quedamos un poco. ¿Montasteis una SL? Una SL. No, no, no. Montamos como una especie de comunidad de bienes. Sí, una sociedad civil, que es como una CB, una comunidad de bienes, pero tenía ciertas similitudes con una SL, en el sentido de poder trabajar con instituciones públicas, etc. Que tiene un CIF propio, además, ¿no? Sí, eso es. En el fondo es casi lo mismo que una SL. Sí, luego hace, en 2017, nos convertimos a SL. Y, bueno, y poco a poco, pues, al final, los pasos han sido prueba y error, ir caminando poco a poco y, bueno, pues, ir abriendo diferentes patitas. Antes de hablar un poco de la actividad, si nos importa, vamos a detenernos un momento en una cosa que habéis dicho. Montasteis una comunidad de bienes y luego la reconvertisteis. ¿Por qué esa reconversión? ¿Por qué vivisteis que a lo mejor había limitaciones? ¿Que la SL os daba mayor amparo? Porque hay mucha gente que va a montar algo y no sabe realmente SL, SA, comunidad de bienes, tal. Entonces, en vuestro caso puede servirles un poco de inspiración. Sí, bueno, veíamos que ya teníamos experiencia un poco con la... porque estuvimos casi cinco o seis años con la SC. Y creíamos también que, por otro lado, pues, la SL, pues, ya al tener más trabajo, el tener más recorrido y demás, pues, era de alguna manera, daba más presencia, quiero decir, como empresa, ¿no? O daba una entidad mayor y, por otro lado, pues, también como empresarios, pues, también nos protegía más las condiciones. Y luego también hay otra parte que, bueno, pues, a la hora, por ejemplo, de acceder a algunos proyectos o algunas ayudas, pues, la SL nos permitía el poder hacerlo, cosa que con la SC, pues, no podíamos hacer. Vale. Luego, además, entiendo que a nivel fiscal, la SC, tenéis que repercutiros los beneficios en vuestro IRPF. No recordaba, pero esa era otra de las razones. Sí, esa era otra de las razones. Porque es verdad que, claro, con la SC no te permitía el hecho de, en el momento que das beneficios, pues, se va todo al IRPF, ¿no? Sí, claro. Pues, claro, no te permite dejar dinero, quiero decir, en lo que es la empresa, sin pagar, pues, esa parte, ¿no? Sí, se puede jugar un poquito más a final de año, pues, a la hora de repartir, pues, eso. Igual no todos son beneficios y inviertes luego el año que viene, pues... Sí, claro. Fiscalmente te permite, pues, eso, pues, decidir, básicamente, ¿no? Qué haces con esos beneficios, ¿no? De otra manera, no había manera. La comunidad de bienes, la ventaja que tenía igual era la simplicidad, ¿no? Sí. Que era todo mucho más sencillo, ¿no? Igual no hacía falta ni una asesoría, siquiera, para gestionar. Sí, sí hacía falta, pero, bueno, también es más económico la asesoría. Claro, no había que hacer escrituras o con un contrato privado entre las dos partes, pues, nos valía y demás, entonces, bueno, pues, esa parte era más sencillo de hacer. Claro, perfecto. Vale, entonces, vamos a la actividad. Entonces, ya creáis la empresa, creáis la comunidad de bienes, bueno, vamos a llamarla la... ¿Queréis MUCA? Sí. Y así simplificamos. Y... Porque entiendo que el nombre no ha cambiado desde... No, no. Entonces, creáis MUCA y, bueno, pues, queréis hacer diseño de producto. Vale, ¿cómo conseguisteis los clientes? ¿Cómo fuisteis ahí a...? Supongo que teníais ya una cartera de contactos muy larga porque ya teníais un bagaje profesional detrás, ¿no? Sí, eso es lo que nos abrió un poquito. Nos empezamos a caminar colaborando con otros estudios para diferentes proyectos, haciendo una especie de, bueno, pues, cooperativa, así un poco sui generis, pues, para colaborar y juntos presentarnos a... A proyectos, a empresas de una forma más potente, ¿no? Eso nos permitió empezar y luego, pues, poco a poco fuimos mucho a ferias. Bueno, he de decir que también fuimos un poco a la brava, ¿eh? Quiero decir que tampoco te creas que estaba en ese aspecto la parte de clientes. Entonces, éramos muy emprendedores y a veces, pues, esta parte tiene que ser un poco, ¿no? A lo... No sé cómo decirte, a lo loco, tirarte un poco al vacío, ¿no? Pero es verdad que luego, pues, el bagaje que teníamos o el trabajo que teníamos, pues, nos ha ido permitiendo el poder hacer más contactos y colaboraciones, pues, lo que ha dicho Lasmi, con otros estudios, con antiguos proveedores, ¿no? No, un poco, pues, es verdad que el haber trabajado ya durante unos años, pues, ya te daba cierto... ¿Recordáis al primer cliente? Básicamente, sí. ¿Recordáis al primer cliente? Uy, bueno, mira, pues, ahora que lo recuerdo... Sí, sí, de hecho, es que no me acordaba... Suele dejar huella. No, pero sí, porque trabajamos para... La empresa que yo he trabajado anteriormente, trabajamos en The Corner con una empresa... Bueno, con la asociación de Idiazabal, quiero decir, de los productores de Idiazabal, y continuamos... Yo creo que ese fue un poco el primer cliente. Continuamos con un proyecto que teníamos a medias y tal, y, bueno, yo con mi exjefe, pues, me llevaba muy bien y tal, y me dijo, bueno, pues, en esta parte, si quieres, continúala tú y... A ver, entonces, déjame adivinar si el cliente era la asociación de productores de Idiazabal, lo que diseñasteis fue un paquete de algún queso. Sí, era la etiqueta, eso es, la etiqueta, y la parte también un poco de diseño gráfico, porque es verdad que hay otra parte que no la comentamos mucho, pero realmente yo, mi padre es diseñador gráfico, tiene 40 años de profesión, o sea, más de 40 años, es uno de los clásicos diseñadores gráficos de Bilbao, David Abajo. Y a través de eso, pues, también, muchas veces el diseño gráfico, el diseño industrial, pues, se unen en varios proyectos y en esa parte, pues, estaba claro. Y, ¿recordáis así algún proyecto especialmente significativo? No por ser el primero, sino porque os gustó especialmente, o realmente tenéis ganas de hacerlo, y era muy, a lo mejor muy disruptivo, que se te dice ahora. Sí. O sea, igual siguiendo, por ejemplo, con el tema, no sé por qué, con el tema Idiazabal, a mí me ha recordado, tenemos un proyecto que era un poco extraño, en un principio, era una especie, ellos querían, eran unos productores de leche de Guipúzcoa, Iztueta, y querían hacer un producto para regalar, ¿no? A sus clientes, ¿no? A sus clientes, o a sus mejores clientes, sobre todo ellos lo que están especializados es en dar leche fresca a locales de hostelería, o al BM, o bueno, a supermercados. Sí, básicamente, ellos lo que se dedican es, tienen una producción de láctea y no trabajan con distribuidores, o sea, van directamente al cliente final, entonces trabajan o bien, o sea, ofrecen productos estilo... Inteligente estrategia, sí. Sí, eso es estilo yogures, no hacen queso ni nada, pero sí que yogures, helados y demás con supermercados y distribución, y luego hay otra parte en la que trabajan también con locales de hostelería, básicamente, ¿no? Donde sí que les suministran leche, leche, iba a decirnos leche cruda, pero bueno, quiero decir leche, ¿no? Directamente, y las suministran en unas bolsas, ¿no? Como las antiguas de vellena. Sí, como las antiguas, yo me acuerdo de las de vellena, ¿no? Siempre les decía eso, ¿no? Los que somos aquí de Bilbao nos acordamos de la marca esta. Claro, entonces esa bolsa necesita un contenedor, quiero decir, en el momento en que tú la abres, aquello se desparrama, entonces necesita a su vez una jarra, no para verter la leche, sino para poder apoyar la bolsa, ¿no? Y lo que tenían eran unas jarras que, rotuladas con su imagen corporativa, quedaban a los hosteleros. Pero eran unas jarras muy feas, tipo comedor infantil, o bueno, vamos a decirlo así. No tenían ningún tipo de identidad, ni era nada propio, ni nada, simplemente pues era una jarra comercial de plástico rotulada, ¿no? Y solo querían producir 200 unidades, entonces tenían un presupuesto un poco limitado, ¿no? A la hora de producción para moldes. Entonces, lo que decidimos hacer fue hacer las empresas en 3D. Y bueno, fue una solución que abarató mucho la jarra, el precio por unidad de jarra. Y a la vez... Bueno, lo hizo factible, porque de la otra manera no era factible, teniendo en cuenta que igual un molde, ya solo un molde, pues te puede costar de 6.000, 10.000 euros para arriba, pues claro, te salía la jarra a precio de oro, ¿no? Sí, sobre todo para 200, entonces, bueno, nos permitió poder poner la marca de Iztueta en las jarras y poder hacer un diseño, ya que iba a ser impreso en 3D, pues un poquito más novedoso, ¿no? Específico para ellos, quiero decir, de hecho está inspirado pues en los kaikus antiguos, un poco formalmente, porque es verdad que los kaikus no son para leche de vaca, ¿no? Luego cuando hablas con los clientes, ¿no? Estas cosas que das por hecho, claro, los kaikus no se utilizaban con vacas y no se utilizaban con ovejas. La marca lo ha pervertido, sí. Sí, sí, total. Pero ella hacía mucho hincapié en eso, pero al final está ahí como en el subconsciente local, tenemos como elemento de contenedora de leche de kaikus, ¿no? Entonces, pues bueno, hicimos una versión más... Además es un producto que a la gente le tendrá cariño porque es un producto muy exclusivo, solo 200 unidades, diseño muy específico, tal, será un producto que la gente lo guardará eternamente, que igual hasta se subasta por ahí, ¿no? Total. Hombre, fue complicado, ¿eh? Incluso con la impresión en 3D fue complicado también porque, claro, acompañamos no solo en la parte de diseño sino en toda la parte de producción, ¿no? De hecho, prácticamente nosotros no pagábamos pero nos encargábamos nosotros de buscar proveedor para la producción y fue, aún así, fue complicado el poder encontrar un proveedor que se pudiese ajustar en precio, forma y tiempo porque al final la impresión en 3D tiene un hándicap que es el tiempo, ¿no? Imprimir 200 unidades se tarda, quiero decir... Tienes la máquina colapsada durante unos días, sí, sí, sí. Eso es, claro. Pero bueno, eso nos ha permitido pues investigar en ese campo y la verdad es un proyecto muy pequeño pero muy novedoso. ¿En qué la imprimisteis? ¿En qué material? Pues la imprimimos en un PLA que aguantaba más de 80 grados de temperatura sin poder deformarse porque entendemos que en algún momento lo iban a meter el lavavajillas y la impresión en 3D normal se derret... Bueno, no es que se derretiese pero se podría deformar con el calor. Hicimos varias pruebas también de materiales porque ese era otro de los retos, ¿no? El poder en... Claro, la impresión en 3D trabaja con calor a la hora de fundir el PLA o el plástico, pero claro, ese calor tampoco le viene bien a la hora de... O sea, trabaja con temperaturas muy bajas, ¿no? Para fundir. Bueno, sí, fue un proyecto muy bonito que, bueno, fue local, que nos gusta por la cercanía del proyecto porque al final no trabajamos mucho para empresas locales y luego pues la historia de la jarra pues es chula también. Sí, sí, sí. ¿No trabajáis mucho para empresas locales? Bueno, trabajamos... Sí, o sea, no sé por qué, pero es verdad que desde que empezamos en MUCA empezamos a trabajar bastante con empresas internacionales desde Asia, Estados Unidos, Europa y demás y siempre hemos tenido un poco esa espinita de que localmente... Ahora empezamos a hacer más cosas más locales y tal, pero... Pero claro, nosotros queremos trabajar con las empresas que tenemos al lado de casa que nos parece como lo más cómodo, lo más fácil para entenderse, pero sí, bueno, a veces surgen, ¿no?, estas cosas y... Vale, ¿y cómo habéis conseguido ese nivel global? No, es que siempre decimos que nacimos exportando, no sabemos por qué. Bueno, igual esa colaboración con las otras empresas... Eso es, esas otras empresas ya trabajaban de forma internacional, entonces nos abrieron... El comienzo fue ya con una puerta, un pie en el mundo internacional, ¿no? Entonces nos permitió colaborar y luego al final pues nosotros hemos ido cogiendo esa rueda, ¿no?, que no hemos visto demasiado... Nos parece que hoy en día tampoco hay demasiado límite a la hora de poder trabajar con empresas internacionales, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en esas primeras cooperaciones que hicisteis con otros estudios, colaboraciones, un poco cómo os organizabais, porque dentro del diseño del producto vosotros sois capaces de hacer todo. Sí, 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 no, no, de hecho... Ahí, ¿cómo dividíais un poco las labores? Sí, de hecho trabajamos como un estudio, bueno, con unas características un poco diferentes a las nuestras, pero también un diseño del producto, entonces... Que realmente lo que hacían era entregaros a vosotros todo el trabajo, realmente, no... Ellos solamente os captaban el cliente. Claro, sí, básicamente captaron el cliente, entonces éramos nosotros un poco la cara visible, pero todos los proyectos se hacían conjuntamente. Buscamos una fórmula para poder colaborar y que no hubiese malos entendidos entre nosotros. De hecho, elaboramos un documento, una especie de contrato, un acuerdo, una declaración de intenciones de cómo iba a ser el proceso de trabajo y demás. Y la verdad que siempre fue muy subido. Fue siempre genial, sí, la verdad que sí, como experiencia colaborativa fue muy bien, pero no sé si ya porque desde un principio pusimos como una especie de normas de trabajo o bueno... O sea, incluso había competencia, quiero decir que también era un reto porque entre nosotros permitíamos la propia competencia dentro del proyecto, ¿no? Pero siempre pues con las cosas bien... Sí, pero como experiencia súper buena, la verdad que muy bien y sí, sí, sí. Y una pregunta obligatoria con lo que me habéis dicho. Vosotros habéis trabajado mucho a nivel internacional. Supongo que esto también tiene que ver con que a lo mejor el diseño se valora más en otras latitudes o se ha valorado más, ¿no? Sí. Contadme cuál es vuestra percepción al respecto. Precisamente yo creo que fue por eso... Bueno, hay una parte que es una cuestión de valoración del diseño y sí, creo que aquí tenemos un hándicap, sobre todo en el País Vasco, ¿no? Que a veces en esta parte del diseño o en la parte creativa, pues las empresas, no sé por qué, tienen un concepto un poco de que aquí no hay profesionales lo suficientemente buenos como para poder desarrollar buenos productos, ¿no? Es algo que yo creo que ya lo hablaba mi padre, ¿no? Porque recuerdo en alguna ocasión decía, joe, en esta ocasión, en este concurso de diseño de carteles ganamos hasta las agencias de Barcelona, ¿no? O sea, parece como que Barcelona, Madrid y tal, pues se puede... Hay una parte de eso y luego hay otra parte también que es verdad que en el País Vasco, bueno, creo que es un problema global de toda Europa, que la producción se ha trasladado a otras latitudes, ¿no? A otros países. Entonces, claro, cuando los productos se producen en otros continentes, ¿no? Digámoslo así, al final el diseño se va a acabar haciendo también en otros continentes, ¿no? Por una cuestión de cercanía, ¿no? Hablaba el otro día, por ejemplo, bueno, no sé si lo puedo decir, pero bueno, lo voy a decir, no pasa nada. Hace poco acabo de contactar con la gente de la antigua Fagor, ¿no? Y claro, aquí ya no se diseña, ¿no? Se desarrolla en Polonia, ¿no? Entonces, al final, pues hay una parte en el País Vasco que es verdad que se ha perdido mucha capacidad productiva y eso ha llevado también a que la parte de diseño, pues también se deslocalice también de alguna manera. También esto, cuando vino a Euskadi el marido de Carmen Lomana, Guillermo Capdevilla, ¿no? Sí, Capdevilla, sí. Que era chileno y apareció por allí y tal. Se dice que hasta, y esto vosotros sabréis mejor, se dice que hasta entonces aquí solo sabíamos producir, pero que realmente el diseño no se tenía en cuenta prácticamente para nada, ¿no? Bueno, se dice que aquí solo sabíamos copiar. Bueno, puede ser, pero también copiar también tiene su dificultad, ¿eh? Sí, no, no, no. Se empieza copiando siempre. Luego ya hay que cambiar los productos, pero sí, sí, los inicios de aquella época... De hecho, por ejemplo, yo empecé a trabajar, las prácticas las hice con Michael Waze, que eran muy buenos amigos, Capdevilla y él, pero claro, Michael es alemán. O sea, quiero decir, vino un chileno y un alemán, ¿no? A diseñar. Pero es verdad que sí, pero también había, quiero decir, había empresas, ¿no? Pues estaban muchas UFESA, no sé, un montón, ¿ves? O sea, no sé, había empresas que tenían producto y que al final había que diseñar, ¿no? Pero lo hacían de la manera mejor para que fuera económico y que funcionara. A lo mejor era muy funcional, pero poco atractivo, ¿no? No sé, pregunto, ¿eh? Bueno, yo creo que estaba acorde igual a las modas de esa época. No sé, todo hay que entenderlo también en un contexto social, económico de cada época, tiene unos productos, bueno, acordes a su... Bueno, hay que tener en cuenta también, Capdevilla, yo siempre lo comentábamos el otro día en una conversación, claro, trabajaba para Olivetti, que Olivetti en ese momento era como trabajar para Apple, ¿no? También, ¿no? O sea, había pocos diseñadores de productos, yo creo, en el mundo. Entonces, al final, pues, sí, luego se ha ido incrementando, ¿no? El número de diseñadores, claro. Sí, sí, sí. Y, bueno, ¿eso ha mejorado? O sea, hoy en día en Euskadi el diseño está, estamos al nivel de otros sitios. ¿Cómo lo veis vosotros que os dedicáis a la boca? Hombre, yo creo que todavía hay bastante trabajo por hacer. Yo creo que igual el hecho de asociaciones y tal puedan ayudar a tener un poco más de fuerza a nivel estatal, pero creo que todavía quedamos... O sea, yo creo que el nivel es igual que en cualquier otro sitio. Quiero decir, no hay una diferencia de nivel de buenos o malos diseñadores. Simplemente creo que tiene que haber una unión entre empresas, diseñadores, para que haya proyectos interesantes, quiero decir, que se desarrollen desde el País Vasco y que nos lo creamos más, ¿no? Tanto las empresas como los diseñadores, ¿no? No hay buen diseño o no hay buenos proyectos sin un buen cliente. O sea, sin un buen diseñador. O sea, tiene que estar las tres patitas, ¿no? Una buena empresa, un buen cliente y un buen diseñador, ¿no? Entonces, yo creo que hay que creérselo un poco más. Quiero decir que no tenemos nada que envidiar a Barcelona, Valencia, Madrid. Pero falta, yo creo que sí que falta esa unión, ¿no? Entre empresas y diseñadores, ¿no? Sí, por ejemplo, los valencianos lo han hecho muy bien y las empresas valencianas han apostado por el diseño valenciano con ellos, como dicen, con diseñadores de la terreta, ¿no? Lo llaman así, de la tierra. Y al final aunan fuerzas y es verdad que consiguen tener un poco más de visibilidad a nivel nacional y ser un poco más sólidos. Entonces, esa confianza en lo que tienen localmente como profesionales de igual forma, me parece que lo han hecho muy bien y, de hecho, por ejemplo, este año son, ¿cómo es? Sí, capital mundial del diseño, sí. Tienen la capitalidad mundial del diseño, que es por algo, ¿no? Porque han hecho un trabajo muy bueno y, bueno, igual habría que ver cómo es que lo han hecho también. Igual podemos hacer algo parecido, ¿no? Sí, porque al final todo se retroalimenta. Yo creo que al final es todo, ¿no? O sea, hace falta hacer muchos, muchos proyectos conjuntamente pues para que todo se retroalimente. Aquí es verdad que se hizo una apuesta como muy fuerte por el tema de la arquitectura y demás. De hecho, también optamos en 2014 o así a la capitalidad del diseño, pero yo creo que faltaba esa parte más, ¿no? La arquitectura sí la tenemos, la teníamos y proyectos arquitectónicos muy potentes, pero en la parte de diseño pues adolece un poco, ¿no? Porque no haya profesionales ni empresas, sino porque no hay unión entre las dos, ¿no? Yo creo. Ajá. Pero en arquitectura, si le preguntas al común de los mortales, te van a decir nombres de arquitectos, pero ninguno local. También, también. Es que claro, es que al final hay que, bueno, claro, en Valencia el arquitecto es local, pero trabaja en su vida. Sí, sí, bueno. Pero es local, ¿no? Claro, es que al final ese es un poco, ¿no? Y yo creo que se ha hecho muy bien en trabajar con arquitectos externos. Bueno, yo creo que al final seguramente a los arquitectos no estamos en ese mundo, ¿no? Pero es verdad que siempre se le felicita a Bilbao por esa parte de la arquitectura, ¿no? O esa reconversión arquitectónica que ha tenido y demás. Pero es verdad que la ha hecho con arquitectos externos, ¿no? Y yo creo que eso está bien, por un lado porque ha puesto el foco en Bilbao, pero ahora llega el momento de contar con gente más local y con proyectos interesantes, ¿no? Vale. Y, bueno, a nivel de la empresa, dentro de vuestra trayectoria, que ya tiene 11 años, habréis pasado de todo. Además, nacisteis en un momento no especialmente bueno. No. En 2011, poca demanda de diseño habría. Sí, sí, sí. De diseño y de nada, vamos. Era un momento de gran parón, ¿no? La verdad que nosotros montamos MUCA un poco también por un momento personal, ¿no? De hecho es que dejamos los trabajos. O sea, quiero decir que no es que nos hubiéramos quedado sin trabajo y... No, no, nos lanzamos, o sea, con los ojos cerrados a lo loco en 2011, plena crisis. Y, bueno, pues estamos acostumbrados a bregar en esa tesitura, ¿no? Sí, igual fue un poco parte de la internacionalización. Fue una respuesta a ese momento. También, como estaba económicamente aquí y entonces, pues bueno. Seguramente. Y hemos pasado de todo y seguimos pasando y le damos mis vueltas porque yo creo que es que desde esa crisis realmente no nos hemos recuperado del todo todavía. O sea, cada vez que nos recuperamos un poco nos viene algo nuevo. Te pegan una hostia nueva, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ¿no? Ya luego el COVID, luego ahora la guerra. Bueno, esto es una... Esto es un... Nos vamos a tener que acostumbrar seguramente a... ¿Habéis tenido que incorporar alguna profesional más en la empresa? Sí, sí. En su momento hemos tenido momentos en los que sí que hemos incorporado. Hemos hecho muchas colaboraciones. Claro, en vuestro ámbito se trabaja mucho en red con otros... Sí, 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 sí. Que es también más flexible, claro. Sí, sí, sí. Es verdad que como el diseño, vamos a decirlo, que todavía ha sido muy precario, ¿no? Entonces al final pues no permite... Sobre todo el diseño de producto, ¿eh? Que es una disciplina como más... Menos conocida, más difícil, hay menos proyectos también y es más difícil crecer, ¿no? Y a nivel de tendencias, ¿qué es un poco lo que está ahora mismo más en boga dentro del diseño de producto? Hemos mencionado antes la ergonomía, por ejemplo, que eso es algo que a lo mejor hace 20 años no se tenía tan en cuenta, ¿no? O menos, ¿no? No sé cómo lo veis. Bueno, yo creo que la ergonomía siempre ha estado ahí para utilizarla, no sé. Eso es un básico, vamos. Quiero decir que al final todos los productos... Pero es verdad que ahora, por ejemplo, pues está muy en boga también el hecho de... Hay una parte más en la estrategia, quiero decir que se piensan más los productos desde una zona... Se prototipan o se elaboran más desde un comienzo, ¿no? Sin tener que hacer grandes inversiones, sabiendo muy bien, haciendo un estudio muy claro de cuáles son las necesidades y para eso, pues, el diseño puede ayudar, ¿no? Porque es verdad que nosotros sabemos trabajar sobre la incertidumbre de los propios proyectos, ¿no? Y se van resolviendo esas incertidumbres pasito a paso, ¿no? Y eso es un poco también porque a veces el diseño no se entiende tanto como un método, aunque sí realmente lo es, ¿no? Y entonces esa parte de metodología, pues, viene muy bien a la hora de ya no solo diseñar productos, sino diseñar servicios, hacer la parte más estratégica de las empresas donde nos queremos enfocar, ¿no? Y esa metodología, pues, es una metodología que es muy válida para esa toma de decisiones, ¿no? Y esa resolución de incertidumbres, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Pues, nada, muchísimas gracias por todas vuestras explicaciones y demás y muchísima suerte con el proyecto. Muchas gracias. Gracias a ti. Por la entrevista y nada. Espero... Gracias.